Gracias, buenas tardes. La plataforma de educación virtual en línea.miner.gov.do consta de tres enlaces web donde los estudiantes podrán acceder por el grado escolar que curse para trabajar en contenidos que permitan que mientras dure esta cuarentena por el coronavirus, los alumnos mantengan el hábito de estudio. Indiscutiblemente que habrá que producir una extensión del periodo contemplado en el calendario escolar para poder recuperar en términos de determinación, de adquisición de los conocimientos por parte de nuestros estudiantes, de las pruebas que faltan y todo eso para poder ser aplicada. Indiscutiblemente que habrá... ¿Qué tiempo? Bueno, eso lo evaluaremos en el momento en que termine este periodo que ha sido decretado por el presidente de aislamiento social. Para acceder a esta plataforma los alumnos necesitarán de acceso a internet desde las 300.000 netbooks que el Ministerio de Educación les ha entregado o cualquier otro dispositivo móvil. Pero aquí nosotros necesitamos el compromiso de la familia dominicana en torno a ese tema también. O sea, nosotros ponemos la herramienta tecnológica, ponemos la plataforma. Ahora la familia tiene entonces que garantizar que el estudiante pueda tener acceso a esa plataforma por la web. Para aquellos lugares donde no haya conectividad y a fin de compensar la brecha digital se utilizará el apoyo de Radio Educativa Dominicana y de Televisión Educativa Dominicana para garantizar que las orientaciones, recursos y actividades lleguen a todos los estudiantes y sus familias. Para un contacto directo con el personal de apoyo, la comunidad educativa puede llamar a los números en pantalla donde se les dará asistencia sobre el uso de estas herramientas digitales y para mantenerse en seguimiento al coronavirus. Esto es todo por el momento, ahora retorno con ustedes.